Quiero girar y girar en un mundo de amor Lo mismo un arco iris, un rey le de una flor La vida me sonríe, los pajaritos y el sol El mundo es una esfera en donde me reflejo yo Quiero girar y girar en un mundo de amor En donde el blanco y el negro sea una alianza mejor Y que mi canto y mis juegos lleguen a tu corazón La vida me sonríe Los pajaritos y el sol El mundo es una esfera en donde me reflejo yo Quiero girar y girar en un mundo de amor En donde el blanco y el negro sea una alianza mejor Y que mi canto y mis juegos lleguen a tu corazón Quiero girar y girar 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 Quiero girar Tановamente Vamos a darle完 equidad Black andよろ